For my ally is the force, and the power for communism, life creates it, makes it grow. Materia gris y adrenalina, combina igual a rima, estrella brilla, pinta para quedarse, el equivocarse no es complacerse, el equivocarse no es quererse, y el quererse es complacerse, mejor nunca engañarse, y si cantas no trabarse, y si trabarse le vuelve a ejercerse, pendiente a que esté enfrente, derrabo un exponente, un soldado expuesto a muerte con su lente, puesto en mira, recuerdo un paso en falso y pasas a mejor vida, listo para el impacto que detecto, con el tanto tacto que me jacto a tomar ese micro y producir el acto del impacto extremo, soy el que provoca el calentamiento global, al shock que escupo, todos estos besos, en consecuencia no preguntes por qué tanto deshielo, es fácil hacer esto, por eso presto todas las fuerzas, todas las ganas, aunque tú digas, solo patrañas, yo te contesto con una rima, vienen granadas, así plasmadas, inigualadas, por ti deseadas, que más esperas, que es lo que miras, tanto nivel aquí en el distrito, para que sigas y te preguntas, que es lo que admiras, yo te pregunto, que te comporta, tu me respuestas, mi Dios exporta, como se nota, que eso no avanza, y hasta la cinta pierde la gracia, ya que aglomera, tanta flojera, tu no la sientes, miras por fuera, en mis zapatos, tacos amargos, son delicados, porque han dañado, un sentimiento que me motiva, a seguir con vida, sobre esta vida, ok, querían competencia, N4.5 crew, eso es lo que piensa de la competencia, escucha esto, segundo pedazo, A causa de esta molestia, yo protesto con melodía, mirando tu dinastía, que se encuentre en argonía, perdona si es tardío, fue madura la llegada de esta vía, simplemente es un aviso de su muerte a sangre fría, quien disparo, quien me para, las apuestas en la mesa están tornadas, para el que gana, para el que avanza, tú solamente regresas a casa, sin nada de nada, pero pa' nada, tomes en cuenta que tus proyectos no valen nada, solo pregunta, N4.5 ahora es la luz que alumbra, siempre y cuando en tiempo y forma, R.A.P. cubre en forma, rotunda, profunda y no mengue, no intentes un ataque clave a esta máquina, que transmite dengue, por él te ponte en fuerte y hazte cuenta a esta faena, ni cambiando de sistema, puedes resolver todos tus problemas, por eso yo dedico todo el tiempo a estos mis fonemas, el auge de un sonido que se enfoque en un sistema, pone a prueba la tarea, que muestras por emblema, te califico con ganguena, que por tu piel ahora secuela, con secuelas drásticas, críticas, que aplican un castigo bajo cero, tres grados centígrados, sonidos rítmicos que contributen con la causa, si tienes algún conflicto con el rap, no te preocupes, no es que no puedas hacerlo, simplemente no tienes la gracia, en el gas inteligencia, yeah, ajá, es impío, locura condecorada, N4.5 Cruz. ¡Gracias!